Hola amigos adictos a la carpintería. Hoy estamos nuevamente en su canal favorito de carpintería, Carpintería Creativa Moderna por Domingo Freire y les traigo un nuevo consejo para todos los que nos gusta fabricar mobiliario y estas actividades del bricolaje. ¿De qué se trata? De cómo preparar la melamina para abordar cualquier proyecto de carpintería y resulta que me han preguntado muchísimas veces pequeñas dudas y decidí hacer este corto pero muy nutritivo vídeo para que sepas cada detalle de cómo preparar tu melamina con las herramientas relativamente caseras o no tan industriales que podemos tener en nuestra casa o en nuestro taller. Cualquiera de las herramientas que vas a encontrar en este vídeo las vas a encontrar en la caja de descripciones en un link que te dejo con mis herramientas favoritas donde las puedes adquirir directamente en Amazon, la prensa, la fresadora, la caladora y te doy varias opciones que seguro te van a interesar. Así que sin más te digo que si es la primera vez que entras en este canal te vas a dar a suscribirte y además vas a ir viendo todas las listas que te dejo de vídeos como el de este que estás viendo ahora que está dentro de la lista de reproducción de Creatives que son esos pequeños consejos que le interesan a todos los que nos gusta la carpintería. Así que comencemos para saber cómo vamos a preparar esa melamina para nuestros trabajos. Selecciona el tablero melamínico del color y espesor de tu preferencia. Ubícalo en tu mesón de trabajo y procede a dibujar con lápiz de grafito las diferentes piezas de tu proyecto de carpintería. Empleando la sierra caladora con la hoja de corte para madera, procede a hacer el precorte de las diversas partes que hayas planificado. El paso con esta herramienta lo harás a unos 3 milímetros de la línea real. Verás que este corte no es perfecto, pero no te preocupes porque el corte adecuado lo lograrás utilizando tu fresadora. La broca de corte recto con rodamiento es la apropiada para este trabajo, considerándola y ajustándola según el espesor de la melamina que trabajarás. Para este corte recto puedes utilizar como plantilla de corte el borde de tu mesón de trabajo. Fija con prensas o sargentos la pieza a cortar y pasa la fresadora lentamente. Recuerda que esta herramienta te va a ayudar con su fuerza en el corte de la pieza. Evita forzarla imprimiendo mayor velocidad, ya que esto afectará el rendimiento de tu trabajo. Tu proyecto resaltará haciendo diferencia en los acabados. Por eso te recomiendo colocar cantos de PVC en los bordes de las piezas ya cortadas, empleando cemento de contacto o pega amarilla para lograr una firme adhesión. Recuerda que este tipo de pegamento se emplea en las dos superficies que deseas pegar. En el caso del MDF o MDP melamínico requerirás dos manos de pegamento, dejando secar entre capa y capa. El canto de PVC recomendado para este tipo de aplicación manual tiene 0.4 mm de espesor y con solo aplicar una capa de pegamento será suficiente para que sea resistente el pegado. Una vez seco el pegamento en ambas superficies puedes proceder a unir el canto a la melamina. Asegúrate de colocar bien centrado el canto de PVC en la melamina. Seguidamente puedes utilizar un trozo de MDF crudo para ejercer presión sobre el canto y la pieza que estás trabajando. Requerirás tener a mano un exacto cúter para los cortes que están en los extremos de la pieza. Por último con un cortador manual para cantos de PVC cortarás los excedentes laterales. Con esto ya quedará lista tu pieza para el ensamblado del proyecto de carpintería. Y aprovechando que estás en mi canal, te recomiendo que vayas a la caja de descripciones donde te dejo el enlace de la tienda Carpentry Addicts, donde tienes un montón de productos disponibles para los adictos a la carpintería. Espero que no te hayan quedado dudas de cómo puedes resolver con herramientas muy básicas cómo preparar tu melamina para cualquier proyecto. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. Le vas a dar me gusta a este video y por aquí te voy a dejar dos recomendaciones para que aprendas mucho más de carpintería. Nos vemos en un próximo video.